¿Qué es la lucha contra la impunidad de los crímenes de la desahumanidad? La lucha contra la impunidad de los crímenes de la desahumanidad no es una lucha solitaria de un pueblo, es una lucha y una obligación universal. Durante casi ocho años la dictadura cívico-militar secuestró, torturó y asesinó alrededor de 30.000 personas. Fue en otros países donde encontramos el apoyo necesario. Caminábamos estos largos pasillos de Naciones Unidas, golpeamos despachos pidiendo colaboración diversa y la recibimos. Una víctima de la tortura es siempre vulnerable cuando enfrenta con el Estado, cuando enfrenta con las tribunales, el prosecutor, y ellos necesitan asistencia. Es esta mezcla de salud, de la ley, de la ley y de la política de los crímenes, de los crímenes, de los crímenes, de los crímenes. Y no es solo el individuo, porque a veces nos quedamos perdiendo en pensar que es este individuo que es el survivor. Es su comunidad, su familia, su familia. Todos se han malo cuando una persona es torturada. Así que el hecho de que puedes hacer algo y hacer una diferencia es tremendamente encorajada. Para el país, la lucha contra la tortura ha sido uno de los principios y un elemento de nuestra política de derechos humanos por décadas. Nosotros vivimos en una situación en la que vemos un impulso en los derechos humanos en los próximos términos. Nos vemos un número de países que intentan denigar la justicia a aquellos que son víctimas de varios derechos humanos. Y vemos un gran cambio en muchos países de la responsabilidad individual, el derecho de los individuos a sus inalienables derechos humanos. Es importante que la tortura de la víctima se entiendan que el resto del mundo cuesta de la víctima o de ella. Lo que hace es que crea una sensación para la víctima y la víctima y la víctima también, que la Unión Europea, representando todo el mundo, te aportes, te aportes, te aportes, te aportes, te aportes, te aportes, te aportes. ¡This is super! Unión Europea 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 Gracias por ver el video.